Hola a todas y a todos, en este módulo vamos a revisar algunas claves o tips para poder abordar con ciertas seguridades o alguna estrategia la contingencia que alguna vez nos toque asistir, ojalá que no, pero debemos estar preparados para cuando ocurran y que pongan en riesgo la integridad o el bienestar físico de niños en nuestro entorno para ello les recomiendo solamente dos materiales bibliográficos, uno internacional de la Cruz Roja y otro del Ministerio de Salud de Argentina que son suficientes para comprender lo básico cuando hay que enfrentar una contingencia que amenaza la vida o el bienestar de personas en riesgo y especialmente niños para ello les voy a pedir que solamente no intenten aprender secuencias o contenidos teóricos sino que recuerden cuáles son las estrategias principales, que son solo cuatro para cada tipo de contingencia o para todos los tipos de contingencia y que se preparen teniendo guías o listas de chequeo en los lugares donde uno viva o trabaje lo ideal siempre es hacer una práctica cuando de cómo abordar urgencias y esos cuatro pasos serían la preparación para ello hay que saber dónde están nuestras listas de chequeo o nuestros materiales de consulta porque en el momento los nervios no nos van a permitir encontrar el material exacto luego hacer un examen de la situación, luego planificar rápidamente para eso nos ayudan nuestras propias y naturales funciones ejecutivas planificaciones de segundos o microsegundos y luego la intervención que es específica para ello hay que tener a mano listas de chequeos y finalmente evaluar si lo que hicimos dio algún tipo de resultado y siempre pedir ayuda. Bueno, gracias, les deseo una buena cruzada.